Música Esta semana ha ocurrido muchas cosas, una de ellas es la decisión sobre MUFACE, parece que está en riesgo, pero fíjense, le preguntaban a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el asunto y respondía de manera un tanto ambiguo, pero dejaba soltar que a lo mejor lo que pretendía era engordar la sanidad pública y por lo tanto castigar a la sanidad concertada. ¿Qué va a hacer con MUFACE? Pues mira, esto es muy curioso porque yo nunca he hablado nada de MUFACE. Por eso se lo pregunto yo. Ya, no, pero como ha salido ahora, ha salido que yo he dicho de MUFACE. MUFACE tiene grandes detractores, tiene grandes seguidores. Yo no estoy ni en unos ni en los otros y ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, mi prioridad es la salud mental, mi prioridad son los profesionales, mi prioridad es recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y por supuesto ensancharla. O sea que no va a tocar MUFACE. Tengo otras prioridades. Tiene otras prioridades como ensanchar la sanidad pública. O sea, meter un millón y medio de funcionarios que estaban en MUFACE en la sanidad pública. Porque para los obsesos de lo público, que los funcionarios hayan decidido optar por la sanidad concertada es una especie de herejía. Pero lo que realmente va a producirse, si muere MUFACE, es que un millón y medio de funcionarios que estaban en la sanidad concertada van a la sanidad pública que ya estaba colapsada y que además es mucho más cara que la sanidad concertada. Por eso, hay quien piensa que lo que se pretende es generar el caos para después responsabilizar a las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular, de no apostar por la sanidad. Quitarle MUFACE a los funcionarios no se le ocurra a nadie más que a quien quiera reventar el sistema. Reventar el sistema, así lo dice Ayuso. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Jové, que es experto en mutualidades. Señor Jové, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantado. Aquí estamos. Bueno, ¿esta interpretación que hace Ayuso es correcta? ¿Se pretende reventar el sistema? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que el discurso es de mayor calado ideológico. O sea, esto no es nuevo. Es cierto que ahora estamos encima de la mesa porque vencen, expiran las licitaciones que estaban vigentes y, por lo tanto, hay que sacarlas. Pero todos los que seguimos esta cuestión desde hace años y conocemos a personal o a personas irresponsables en MUFACE en altos cargos, ya nos vienen advirtiendo de que desde hace años van progresivamente asfixiando y hay un objetivo de carácter ideológico de acabar con MUFACE. Desde la izquierda no pueden aceptar, no pueden tolerar la comparativa y es que un colectivo tan propenso a lo público como son los funcionarios, pues cuando se les da la opción de elegir, pues masivamente, en un 80%, deciden acudir a la sanidad privada a través de la concertación de MUFACE. Que evidentemente luego hay derivadas de la política cortoplacista, como puede ser el colapsar los servicios públicos de las comunidades autónomas, que como dices tú, mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular, puede ser verdad, pero por ejemplo, yo tengo información, yo resido en Asturias y que en conversaciones privadas, no en público, porque me lo dicen, Asturias está gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida, desde la propia Consejería de Sanidad ven con suma preocupación esta cuestión y asumen, no negar al público, la incapacidad del servicio público asturiano de asumir la carga de trabajo que supondría hacerse responsable de todos esos pacientes que ahora mismo está cubriendo MUFACE. Es decir, por un lado, puede haber ese pensamiento cortoplacista de tratar de colapsar las comunidades autónomas en la prestación del servicio sanitario, pero por otro lado, no podemos olvidar que la izquierda lleva ya muchos años poniendo en el punto de mira a MUFACE. Están obsesionados probablemente desde la izquierda porque no solamente quieren que la sanidad pública sea para todos, sino que sea provista por el propio Estado, no solamente que el Estado lo garantice, sino que además lo provea. Cuando tienen encima de la mesa la experiencia de que precisamente los empleados públicos erigen la sanidad concertada y que además es más barata. Efectivamente, es mucho más barata. Es decir, no hay argumentos de carácter de calidad asistencial ni hay argumentos de carácter económico. Si hay algún argumento de carácter económico es precisamente por lo contrario, para mantener MUFACE y, es más, para apostar por ampliar las coberturas de MUFACE a otros colectivos que a día de hoy no pueden beneficiarse de esa libertad de elección o incluso a otros sectores o servicios públicos. Hemos de recordar que MUFACE ahorra al Estado aproximadamente 1.200 millones de euros, que el coste per cápita de la asistencia sanitaria en España está por encima de los 1.700 euros por cabeza y año y, sin embargo, el coste de MUFACE apenas llega a los 1.000 euros. Son 1.000 euros justos. Por ejemplo, en el caso de Asturias, incluso ese coste de la sanidad pública es incluso superior. Son 2.000 euros. O sea, prácticamente la sanidad asturiana nos cuesta el doble de lo que cuesta MUFACE. Evidentemente, esto se está logrando a través de la asunción de pérdidas por parte de las aseguradoras que, precisamente por eso, no están dispuestas a seguir poniendo el huevo y seguir financiando ellos esta prestación que corresponde al Estado. Es decir, las compañías que hasta ahora venían prestando, que hasta ahora vienen prestando el servicio, se calcula que pierden o llevan perdiendo desde la última licitación unos 200 millones de euros al año. Evidentemente, hasta aquí hemos llegado y han dicho que en las condiciones en las que el ministerio quiere sacar la nueva licitación, pues no van a concurrir porque ya llevan perdiendo demasiado dinero. Entonces, hemos de recordar que las aseguras piden un incremento de alrededor del 40%. El gobierno solo ofrece un 17% y desde las propias fuentes de MUFACE estiman que el punto de equilibrio o que el mínimo del incremento debería rondar el 24%. Es decir, siete puntos más de lo que ofrece el gobierno y todavía bastante por debajo de lo que piden las aseguradoras. En cualquier caso, vemos que las diferencias son muy grandes y que, por lo tanto, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo porque del 17% de incremento del gobierno al 24% que MUFACE, la propia MUFACE calcula que debería ser lo razonable, pues hay mucho dinero por en medio. Ya hemos visto que de KV, por ejemplo, hay tres aseguradores o tres empresas que se dedicaban a este negocio. De KV, así se haya desclas y de KV, ya dicho, se ha descolgado, dice que no va a aceptar, bajo ninguna de las maneras, concurrir a esta nueva licitación. Claro. El problema es que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el perjudicado van a ser los ciudadanos porque el colapso de la sanidad pública está garantizado. La sanidad pública ya está colapsada. Es que ya te dan citas en plan juzgado, para dentro de un año y medio. Y claro, dentro de un año y medio, a saber cuál es el estado de tu cuerpo. Pero es que meter un millón y medio más en el sistema es reventarlo con absoluta seguridad. Lo que viene detrás, porque estamos hablando de MUFACE, pero tenemos que también hablar de MUGEJU y de ISFAS. MUGEJU es la mutualidad, similar a MUFACE, que da servicio al personal dependiente del Ministerio de Justicia. Jueces, fiscales, personal, que son otros noventa y tantos mil. Y luego, también está en una situación un poco en el alero ISFAS, que es la MUFACE, digamos, de las Fuerzas Armadas. Así que ahí estamos hablando de otro medio millón largo. Con lo cual, si sumamos MUFACE, sumamos MUJAJE y sumamos ISFAS, nos estamos metiendo en dos millones doscientos mil más. Con lo cual, ahí ya digamos que las costuras del sistema sanitario público español reventarían totalmente. Totalmente. Javier Jové, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas noches. Igualmente. A vosotros. Bueno, pues, esta semana han ocurrido más cosas porque, finalmente, Teresa Rivera ha sido nombrada comisaria europea. Saben que el Partido Popular había hecho campaña, claramente, para vetarla. Había tratado de negociar con Manfred Weber, el responsable del Partido Popular Europeo, para que el Partido Popular estuviera como un solo hombre. Finalmente, no ha sido posible. Y lo más llamativo es que desde el Partido Socialista dicen, hombre, ¿cómo es posible? ¿Qué falta de patriotismo? Esto no había ocurrido nunca. Hombre, pero si ustedes vetaron a Cañete hace algunos años, si ustedes, además, de manera inmisericorde y prácticamente insultando. Vamos a verlo. Porque lo que están haciendo es zarandear el verdadero corazón de Europa. La estabilidad de sus instituciones es algo que, por supuesto, hasta ahora no había pasado nunca. Hasta ahora no había pasado nunca. Por favor, responsabilidad. Ayer Rajoy me reprochaba el no haber apoyado a Cañete. Reprochaba a Felipe en el Congreso. Me decía que, bueno, ustedes es que no han... Pero bueno, si es que Cañete ha hecho todo lo posible para que no se le pueda apoyar. Ir a ser comisario del cambio climático. Pero si este hombre de cambio climático lo que sabe es... Dios mío, qué calor hace. Bueno, como ven en el consenso del Partido Socialista, obviamente no existió. Así que, hombre, tapense un poco. Yo no sé si Pedro Sánchez, en su futuro profesional, porque igual dentro de poco ha abandonado la presidencia, se dedica al club de la comedia. Está muy gracioso. Bueno, lo que yo no entiendo o no alcanzo a comprender es quién le reiría las gracias cuando ya no esté en la Moncloa y no maneje el presupuesto. Claro, claro. Claro, porque ahora que está en el poder, poderoso caballero es don Dinero o don Boe, en este caso. Entonces, mucha gente, ese es el pegamento por el cual aglutina a tanto palmero, tanto pelota y tanto adulador. Que es lo que pasa con cualquier persona que tiene poder. Pero cuando ya no esté en el poder, que algún día llegará porque nadie es eterno en política, pues veremos a ver. Ah, Javier, llama la atención que el Partido Popular Europeo haya decidido dar marcha atrás cuando tienen el nombramiento de una Teresa Rivero que ha demostrado su ineficiencia y ineficacia abierta en la gestión de la crisis de Valencia. Sí, exacto. Que tienen encima de la mesa. Y luego que el Partido Socialista ya no tenga ningún problema en pactar con Meloni y con Orban. Pero no había que hacer una alerta antifascista. Y no solamente eso, vamos a ver. Muchas veces los españoles ponen su esperanza en Europa. Esto demuestra que el perfil ético-moral de los políticos europeos tampoco se diferencia mucho del español. Porque no solamente es que esta señora haya llevado una gestión nefasta en la cuestión de la dana. Es que precisamente a través de la declaración de Aldama ha quedado constancia de que ella era consciente que iba a venir una señora que no podía entrar en la Unión Europea, en el espacio europeo, porque así se había establecido y había quedado a cenar con ella. Luego al final no pudo ser porque no pudo desembarcar, no pudo salir de barajas. Pero una persona que ha demostrado tan poco respeto a aquello que acuerda la Unión Europea, ¿va a ser comisaria de qué? ¿De qué va a comisariar si ella misma cuando ha tenido que cumplir no ha cumplido? Bueno, pues lo más alucinante que ha ocurrido esta semana es que la culpa de todo lo que ha ocurrido en Valencia no ha sido de Teresa Rivera, no. Ha sido de Rajoy, así, como lo están escuchando. La vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo, cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La DIA quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia. ¿Recuperaron las obras de emergencia y dónde están esas obras de emergencia? Que no existen y dónde está ese aviso que tampoco existen. Y usted firmó ese papel en el año 2011, un mes antes de salir del gobierno, que sabía que iba a salir. Y cuando regresa, que llevan seis años ya, seis largos años, no han hecho absolutamente nada. Seis años. Pero la culpa es de Rajoy. Oye, qué bueno, ¿no? Eso de tener un chivo expiatorio. Es completamente absurdo, porque por esa regla de... Bueno, pues en la época de Carlos III hubo una gran riada. La culpa la tuvo Carlos III, que hacía muchísimas obras públicas y no arregló el tema. Remitirse a ya un pasado remoto en esto al respecto, porque llevan seis años gobernando, es que es una tomadura de pelo. Bien, y es más, cuando es que aquí no solamente es que falló el que nos han construido determinadas infraestructuras, sino la que están, que ya habrá que ver, que pasó con la gestión de los embalses, con la gestión del cauce. O sea, ya no es que falten infraestructura, es que las que hay no fueron debidamente gestionadas el día en cuestión, el famoso día 29, ni los días previos. No, ni el día 29, ni previamente, precisamente por una ideología ecologista que lo que generó es muchos más problemas de los que ya había de manera natural. Y luego la gestión de la crisis que ha sido lamentable. Bueno, le han preguntado a Pachi López sobre el tema de las ayudas, porque dicen, bueno, ¿qué pasa con las ayudas? Que nunca terminan de llegar, que no ha habido ni un solo valenciano que haya podido beneficiarse de esas ayudas. Y atentos a la respuesta de Pachi. Portavoz, preguntarle si me parece responsable que el Gobierno vaya a destinar 400 millones de euros para los países más pobres, mientras aún no ha llegado ni una sola ayuda de las 6.200 solicitudes registradas para los afectados de la dana. 15.000 millones aprobamos, aprobó ya el Gobierno, en los dos decretos. Luego no mientas todavía. Pero no han llegado todavía, dicen los afectados. Me parece muy cansado mentir todo el día y hacer bulos todo el día. Fíjense la agresividad del portavoz del Partido Socialista, que es absolutamente espectacular. Cuando están preguntando, oiga, ¿qué pasa con esos 400 millones de euros que el Gobierno decide entregar sin que nadie los pida? Aquí no. Aquí no hace falta pedirlos. En Valencia sí. Pero en terceros países se pueden entregar 400 millones del esfuerzo fiscal de los españoles sin pedirlos. Sí, pero me gustaría hacer una derivada, si me permites, porque ahora que sale este tema, yo quiero denunciar el trato inaceptable de Pachi López a un compañero periodista. No se puede tratar así a ningún periodista. Un político, parte de su sueldo es responder a las preguntas de los periodistas. ¿Gusten o no gusten? Es una pregunta perfectamente legítima. Por eso. Y la forma en que trata todos los portavoces parlamentarios de la izquierda, y nacionalistas, golpistas y terroristas, tanto a Vito Quiles, como a Javier Negre, como a Beltrán Endongo, cuando van a las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. Y a José Cárdenas. Exacto, y a José Cárdenas, que se me olvidaba, tienes toda razón. Puede que no gusten sus preguntas a muchos políticos, vale, pero es que los políticos no están para recibir preguntas que les gusten. Parte del trabajo de los políticos es responder a todas las preguntas de todos los periodistas. ¿Gusten o no gusten? Y si no le gustan, pues que le dé... Yo, el antecedente más claro que recuerdo de eso fue cuando una periodista de La Sexta, María Yapart, se puso muy farruca contra Iván Espinosa de los Monteros a cuenta de la inmigración. Le hice una pregunta muy indignada con el tema de... Estaba dando del señor Espinosa de los Monteros datos sobre inmigración ilegal y cómo en proporción a la población que hay extranjera en España, su proporción de delitos es mayor frente al total de españoles. Y la señora Yapart dijo, ¿a usted le parece que esos inmigrantes que están aquí, que limpian nuestras casas, que cuidan a nuestros mayores, ¿a usted le parece, no le parece una falta de respeto hablar así de los inmigrantes? Más o menos dijo una cosa así y le dio un manotazo al micrófono y lo tiró. Lo cerró. Y entonces Iván Espinosa de los Monteros le contestó también con indignación, pero dándole los argumentos y dándole datos y diciéndole lo que consideraba oportuno. Bueno, explicándole lo que decía de las matemáticas para progreso. Básicamente que dos más dos son cuatro. Bueno, hemos visto esto de los 400 millones de Sánchez, que la verdad es que es bastante indignante, que sale de España y empieza a coger la chequera, que no es suya, es de todos los españoles, y se pone a repartir con alegría. Bueno, esta semana hemos visto como los Reyes han regresado a la zona cero y han recibido aplausos, lo cual evidencia que cuando tiraron barro no fue a los Reyes, sino a Sánchez. Marina Valdés, es la visita prevista hace dos semanas que hoy tiene lugar. Ya lo estáis viendo, ahora mismo acaban de llegar los Reyes, Felipe VI y la reina Leticia. Ahí vemos justo detrás a Ángel Víctor Torres y a Mazón, presidente de la Generalitat. Están saludando a personal del Ayuntamiento. Bueno, pues las imágenes de la verdad es que son muy emocionantes. Los Reyes pueden estar con la gente, aplaude, la gente aplaude, les da la mano, abrazan, en fin, están con el pueblo, que es lo que se espera de sus majestades los Reyes. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado el pasado viernes en la zona cero también, pero no ha recibido el mismo aplauso de los Reyes. Una ciudadana se queja de que los militares están prácticamente abandonados, que les tiene que dar de comer ella, porque no pueden comer caliente. Y hay otra escena en donde le dicen a la ministra, hombre, coja usted una pala, coja una pala, que esto es una vergüenza, que nos tienen absolutamente abandonados. Es alucinante, ¿no?, que encima se permiten ir ahí y decir, bueno, ¿y qué pasa?, que venís ahora, que ahora no hay barro, ¿no?, pero coge la pala y ponte a trabajar. Y todavía seguimos con muchas situaciones absolutamente empantanadas. Exacto, es que la tardanza ha sido, primero, antes de reconstruir Valencia, primero hay que limpiarlo y, en efecto, pasan y pasan las semanas y no se limpia, entonces, lo que nos puede esperar, la reconstrucción de vías, de carreteras, de inmuebles, alcantarillados, va a ser lo que esperas tremendo. Esta semana ha habido una conferencia en el Senado sobre una cuestión histórica del profesor Santiago Posteguillo, pero es que este profesor vive en Paiporta y entonces cuenta que cuando recibieron ese tsunami, se quedaron alucinados, prácticamente todo el pueblo se destrozó y pensaron, bueno, pues al amanecer vendrá el ejército, no apareció nadie, se quedaron solos. Lo único que había era el cadáver en la plaza de una ciudadana china que tenía un comercio. Pero es que esa noche tampoco apareció nadie y al día siguiente tampoco apareció nadie, ni ejército, ni policía, ni guardia civil, nadie. Y a la tercera noche tampoco apareció nadie. Y empezaron a llegar los voluntarios, pero ninguna institución apareció por el lugar de la catástrofe y lo que había era el silencio apocalíptico. Y por eso termina su discurso con estas durísimas palabras. Antonio Machado decía, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha delarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Las dos Españas, porque es que ha habido irresponsabilidad y negligencia por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Administración General del Estado, por parte del PP y por parte del Partido Socialista. Y el pueblo se queda huérfano y empieza a buscar alternativas. Y eso de que el pueblo salva al pueblo es muy bonito, pero es que las instituciones son necesarias, la autoridad es necesaria, la política es necesaria, lo que hace falta es dignificarla. Eso es lo que hace falta. En fin, vamos a irnos a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar de las regularizaciones masivas que ha prometido el Gobierno. 300.000 regularizados anuales para, dicen, garantizar nuestro estado de bienestar. Pero antes, si viven en Madrid, les recomiendo que vayan a comer o a cenar a Montes de Galicia, donde la comida es absolutamente espectacular. Está en la calle Azcona y están viendo las imágenes de esos productos que son increíbles. Está en el corazón de Madrid, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea esos mariscos frescos, las carnes jugosas, las postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¿Dónde están? En la calle Azcona 46. Puede reservar su mesa hoy mismo. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les hablamos de esas regularizaciones, del hachazo fiscal y, por supuesto, de Aldama. Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol.